Esa verdad que creí que iba a cambiar Toda mi realidad estuvo siempre esperando dentro de mí No puedo esconder tanto dolor Intenta encontrar la solución ¿Qué hago? Me encuentro pensando en esos problemas No importa si sufro, debo sonreír Pero sé que contigo mi mente se aclara Y siento que soy libre al fin En este sitio me encuentro muy solo Pero yo siempre pienso en ti Voy a mirar hacia el cielo y disfrutar su bello color azul Crebo sacar toda la tristeza de mi corazón Esa verdad que creí que iba a cambiar Toda mi realidad estuvo siempre esperando dentro de mí Mis ojos no paran de llorar Mi mente no deja de pensar ¿Qué debo hacer? ¡Ven! 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 En las mañanas yo puedo escuchar tu voz y pienso que estás junto a mí La luz del sol me ilumina y siento que puedo sonreír otra vez Debo sacar toda la tristeza de mi corazón Esa verdad que creí que iba a cambiar toda mi realidad Jamás lo supe pero siempre estuvo en mí Voy a mirar hacia el cielo y disfrutar su bello color azul Debo sacar toda la tristeza de mi corazón Esa verdad que creí que iba a cambiar toda mi realidad Estuvo siempre esperando dentro de mí Yo sé que pronto voy a ser feliz otra vez Mi corazón late fuerte y siento que recupero toda la fe Esa verdad que creí que iba a cambiar toda mi realidad Estuvo siempre esperando dentro de mí No puedo esconder tanto dolor No puedo esconder tanto dolor